Si quieres fortalecer todo tu cuerpo de manera mental y física, el Vita Café 6 en 1 de DXN es para ti, gracias a las 6 poderosas hierbas que contiene, lo hacen una bebida completa que mantiene tu cuerpo sano, equilibrado, alcalino y libre de toxinas tóxicas. El consumo de Vita Café permite también trabajar la forma de nuestro cuerpo ya que tonifica la musculatura y la piel ayudándonos a tomar nuestra forma natural, derritiendo aquella grasa que se va depositando en los lugares menos oportunos. ¿Qué es y para qué sirve el Vita Café 6 en 1? Es un sabroso café que está creado especialmente para mejorar al máximo nivel tu mente y cuerpo físico, brindándote la mayor productividad en cada cosa que realizas a lo largo de tu día a día. Quizás te preguntas ¿por qué es 6 en 1? Porque contiene 6 ingredientes 100% naturales, canoderma lucidum, ginseng, tomcatalí, café negro, crema vegetal y sustituto de azúcar que juntos hacen una bebida rica y alcalina. ¿Quién puede consumir el Vita Café 6 en 1? Nuestros productos de XN son comida y suplemento alimenticio, orgánico y muy saludable, muy recomendable para todos los grupos de edades, mujeres embarazadas, niños, estudiantes, adolescentes, parejas casadas, adultos mayores, personas con problemas de salud y mascotas. ¿Cuáles son los beneficios del Vita Café 6 en 1? 1. Si eres una persona que generalmente trabaja mucho, se la pasa de un lugar a otro, etc. Te servirá mucho para quitar el cansancio mental. 2. Ayuda al cansancio físico, brindándote energía durante todo el día. 3. Para las personas que se les olvidan mucho las cosas, ayuda a mejor tu capacidad cerebral. 4. Ayuda a aumentar la potencia sexual. 5. Ayuda a las enfermedades degenerativas como el Parkinson, Alzheimer, etc. ya que el ganoderma es regenerativo y reconstructivo. 6. Recomendado para el tratamiento en personas con cáncer ya que el Vita Café comienza a atacar la celular cancerígenas, destruyéndolas y después reconstruyéndolas por unas nuevas. 7. Ayuda a las personas que tiene detalles con su sistema hormonal. 8. Ayuda a bajar de peso. 9. Regulador de presión arterial y vascular. 10. Fortalece el sistema inmunológico. Puedes tomarlo frío o caliente, te recomiendo tomarlo con agua tibia, recuerda tomar por lo menos 2 litros de agua diario, ya que esto complementa y te permite tener mejores resultados. Quiero comentarte que no hay efectos secundarios, cuando tomas por primera vez este producto tu cuerpo tiene que adaptarse y el ganoderma comienza a realizar la función de desintoxicar tu cuerpo. Si te sientes con algún mareo o malestar, no te alarmes, esto es totalmente normal. ¿Dónde lo venden? ¿Cuál es su precio? ¿Y dónde comprarlo? Este delicioso café lo puedes comprar en más de 180 países alrededor del mundo. Si tienes alguna duda sobre cómo adquirirlo, puedes contactarnos al WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!